Música Hola amigos pescadores, un gusto estar en contacto con ustedes a través de la pantalla de América Sport acá estamos en la laguna Curo de Zorro vamos a intentar la pesca de peces reyes hoy cayó una linda helada, creo que la primera helada del año bueno vamos a ver como nos va la pesca, laguna Curo de Zorro, trenquelauken, que siempre le da buenos resultados bueno vamos a ingresar a pescar a la laguna Curo de Zorro, hoy me acompaña Ezequiel Mendoza ¿Cómo andas Ezequiel? Hola Marce, ¿todo bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? si, todo tranquilo, la verdad que un día va a ser un día muy lindo, con mucho frío frío cayó una helada muy importante, pero bueno, normalmente cuando hace mucho frío después se disfruta mucho del día, así que bueno, esperemos que tengamos un buen día de pesca seguro que sí bueno y hoy trajimos a otro amigo, el flaco, Luciano Troche tranquilo, así que bueno, vamos a ver como nos va en la jornada de pesca de hoy bueno, sí, ahí vamos a pescar, y si no la pasamos bien igual igual, ¿eh? ¿cómo que? bueno, vamos a esperar ahora a Mauricio que está por venir y vamos a arrancar la pesca bueno, mañana bastante fría, acá están los muchachos, adquieran el tracker completo, ¿no? tracker sin guía tracker sin guía, está bueno está bueno, che bueno, una linda mañana, bastante fresca, bastante fresca así que bueno, vamos a entrar en un ratito a pescar bueno, vamos a iniciar la pesca, vamos a salir a pescar buen día Mauricio buen día Marcelo ¿cómo va? bien, ¿todo bien? sí bueno, ¿vamos a intentar la pesca? sí, vamos a ver que sale, después de las primeras heladas del año sí, frío hoy, ¿eh? frío, hoy y ayer sí y laguna planchada laguna planchada, y bueno, es un desafío que vamos a tener sí, creo que no va a faltar el pater de cuerozón y bueno es de la cancha ¿importante estar pescando? pero sí, mirá que día vamos a pasar hoy barro bueno vamos Mauricio, gracias no, gracias a vos, Marcelo, por venir bueno vamos a salir a pescar bueno, primer pique para Mauricio el que sabe, sabe, che mirá, mirá, mirá ah, ¿viste vos lo que? mirá que pejerrey hermoso, Mauricio primer pique estábamos dudando que no había viento y decíamos vamos a laguna planchada vamos a tener que poner paternosti ya estábamos sufriendo primer tiro en la que tiene menos profundidad un pejerrey hermoso y lo devolvió esos se van al agua acá ¿eh, Mauricio? ¿vieron, muchachos? pesca y devolución nosotros nos llevamos para la fritanga, güey bueno otro para Mauricio una sola más larga ¿viste vos? bueno, hay en todos lados yo ya re dos pique tengo que entrar en ritmo viste, che, un pescado hermoso, Mauricio mirá que pescado es hermosísimo bárbaro él lo trago y se lo vamos a comer andan bien las cribas si, una barbaridad bueno, yo ya re pique Ezequiel también arrastra si, yo también arrastra uno recién lo que pasa es que tenía el pique abierto o sea, es bueno mala suerte tac, se fue ahí se fue bueno mirá mirá que dientudo, flaco bueno bueno, yo tuve otro pique allá, che, mientras tanto ¿viste? a verlo mirá que dientudo, impresionante bueno, para hacer filé para hacer filé viste como fue el pique no fue de vento también bueno y yo tenía pique otra vez allá y ahora se me fue la dejé de estar de venter si, si, yo lo piqué tres veces, lo tiré pero no, no, después filé yo no, no, no no importa a veces uno le erra, eh no, 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 no pero hermoso bueno había tirado Mauricio un patrónoste para ver por las dudas si no se levantaba viento o hermoso pejerra ahí abajo así que para los amigos cordobeses que les gusta pescar abajo como ellos les gusta pescar con patrónosti y balancín ¿no? así ellos les gusta mucho esa pesca expertos en los balancines si, si bueno todos los muchachos que me llaman ahí está la pesca de de fondo acá es impresionante y allá tengo pique a ver si a ver si lo puedo agarrar este ahí está bueno seguimos la escena no paramos la escena ya se me habían escapado dos así calentó la muñeca Marcelo no, no, no que pasa que me distraigo viste mirá el centro cabecear no, no puedo no puedo no puedo mirá mirá que pescadito mirá hermoso ahí te lo dejo adelante mirá como lo dejo para la cámara bien congeladito si, bueno que pasa tragó porque lo se lo tragó porque lo dejé mucho tiempo bueno el paternoste tiene eso cuando no hay mucho viento abajo está mirá que lindo pescado vamos está abajo está abajo y bueno hermoso Mauricio ahí se está levantando un poquito de viento mirá pero son las primeras heladas el pescado si, claro el o ayer y el hoy el pescado es a letarga ahí mirá otra vez la cábala es esa Mauricio vos tenés que traer uno con el paternoste y yo me pongo a filmar y me agarra el pejerrey vos podés traer otra vez con la otra vez con la con la que tengo como 80 centímetros 90 si, si, muy lindo eso es lo que tiene el cuero de zorro que te da unos pejerreyes hermosos mira que pejerreyes hermosisimo en todas las medidas si, los 20 centímetros ajá, mirá como va, mirá como va ujuuu lindo llevo eh si, capaz que quería comer la aline a mía hermoso pejerreyes hermoso bueno, ahora con pejerreyes hermosis bueno, ahora con pejerreyes hermosis ahí en todas las profundidades ah, que bonito che, mirá que pescado hermoso pejerreyes todo lo que salió hasta ahora eh pecado che, la verdad que es muy bien alimentado que barro che lindo, lindo tamaño muy bien barro ese cerquita picó si, ah, lo tengo que ver viste vos lo que no lo tengo que ver hermoso como lleva che despacito llevó y allá tenés el patornoste con pique también me volvo con mochil toma, flaco, salgásele toma, 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 que se lo llevó toma, se lo llevó toma, se lo llevó así hacemos el doblete ¡Ah, qué lindo Mauricio! ¡Ah, qué pescadito! Bueno, y ya contamos la escena entonces. Mientras estaba Mauricio... Bueno, dale, dale, ¿qué va a ser? Mientras estaba sacando este pescadazo hermoso, el paternóstico que habíamos puesto de prueba, que Mauricio había puesto de prueba, iba como a 2.000. Así que le agarró Luciano. A ver, a ver, a ver. Mirá, arriba pico. No podés creer. ¿Viste lo que es Mauricio? No, no. No, no. No. Sacale, aflojale Tanser, aflojale Tanser. ¿Vale? Ah, para que lo levante él. ¡Ah, hermoso! Bueno, eso es lo de Flacco, ¿eh? La foto Flacco ahí. Ojo que estás dolando la caña, ¿eh? Saltale, Saltale Tanser. Aflojale el carretel ahí. No, acá está otro Mauricio. Acá está otro Ezequiel. Bueno, ese... ¡Chau, qué pescado! Sí. ¡Ah! Bueno, espectacular. A ver, Luciano, agarrá tu pescadito ahí. Hermoso, ¿eh? Agarrá lo de la trompita. ¿Todo? Ah, ¿viste todo el tiempo que llevó? Bueno, mostrármelo así que así se ve el pescadito. Bueno. Bueno, otro con el Pater. El Pater es mortal, ¿eh? Está más activado. Y abajo come. Abajo come más tranquilo el pescado. Evidentemente se ha ido más abajo. Sí, sí. Con la helada se va abajo. Se venía pescando bien arriba. Sí. Bueno. Lo estamos pescando igual con la pajarricera. Bueno, es temprano. Por ahí, mirá. Está enganchado. Está enredado el Flacco y ahí tiene un pescadito en la pajarricera. Bueno. Seguimos. ¿Pege? Sí, pege, pege. Viene arriba el picón, mirá. Ah, una cosa de loco. Está en todos lados el pescado. ¿Eh? Sí. Bueno. Está en todos lados el pescado. Hermoso. Muy lindo pescado. Muy lindo. Es espectacular, Mauricio. ¿Eh? Sí. Y el peterno este, viste. Linda clavada la viste, Flacco. ¿Eh? Ah, hermoso pejerrey, viste. Con filé. ¿Eh? Levantatelo así te queda. Que te veas bien, muy bien. Ah, ahí está. Hermoso pejerrey, ¿eh? ¿Eh? Muy lindo, muy lindo. Con filé. Hermoso pejerrey. Hermosa clavada, Flacco. ¿Estamos acá vos? Sí. Muy lindo. Muy lindo pejerrey. Muy lindo pico. Hermoso, mirá que pescado. Ah, filé otra vez. Filé. Otra vez filé. A ver, Flacco, mostrármelo. Hermoso. Sí. Mauricio con otro. Bien. Secuencia, seguimos la secuencia. Hermoso. Bien arriba pico. Se enredó. Ah, ahí pasó, ahí pasó. Mirá, mirá, mirá. Veinte centímetros a la profundidad. ¿Eh? Mirá vos. ¿Viste algo que? Pica tanto abajo con el paternote. En todas las medidas, pero un poquito. Un poquito más chico. Nos falta bien. Sí. No, no, pero espectacular. Sí, espectacular. Cerquita ese aquí el picot, eh. Sí, acá cerca de la embarcación, sí. Re cerquita. Mirá que pescado. Re cerquita. Bien de la boquita. Ah, espectacular. Y recién había tirado, hizo. No había navegado nada de la línea. Y ya ahí nomás picó. Bárbaro. Espectacular. Te digo porque hay de todo. Hay tiempo acá. Ay, cómo pasó. No lo podía sacar, ché. Se me venía para arriba. Se me venía encima. Ah, ahí estamos. Hermoso. Sí, viste cómo venía de costadito. Bueno, una pesca espectacular. Y el día, espectacular. Bueno. No doy abasto. Un poquito de hueco. Sí, arriba. No, no. Es una cosa maravillosa. Mirá qué pescado. Qué tubo. Pescado hermoso. Espectacular, eh. Qué linda pesca, ché. Qué linda pesca. Bueno. No para de picar. Bueno. Otro con el pander. Arriba. Arriba, viste vos lo que. Una cosa de loco. Pica más arriba que abajo, eh. Hermoso pescado. Muy lindo. Hermoso pescado. Muy lindo. Hermoso pescado. Voy a cortar la abrazolada que había puesto larga. Sí, le saca. Tener seguida arriba. Sí, sí, sí. Pico. Está picando bien arriba el pescado. Hermoso. Bien arriba pica. Viene otro ese. Ah, te enredaste. Bueno. Qué linda. Pica más arriba que abajo. ¿Como te toca y como la llevas? ¡Ay, estoy con un lindo piqué! ¿Cómo se ve? Este color es espectacular. Pero viste que hay lugares que nos brinda el color. No, no, después tienes que cambiar. Por ahí hay días que no... Esta me picó la que iba a cambiar. Escuchó, viste? Que le iba a cambiar la profundidad. ¿Eh? Escuchó que iba a cambiar la profundidad y me picó ahí, maurísimo. No, no, no. Arrancaste ahora con los dos, maurísimo. ¡Apa! Mirá que lindo. Otro lindo borde de peje. Espectacular. ¿El pátter también está picando? Sí, también. ¡Chau! Otro enredo. ¡Ajá! Como iba, che. Como piña iba. Es hermoso. Está muy afilada la cortita. Está con todo, che. La línea nueva esa, impresionante. Bárbaro, bárbaro. Esa rojito está verdadísima. Abajo otra vez. Mirá van todos lados. Pica arriba, pica abajo. Pica arriba, pica abajo. Qué lindo pescado. Muy lindo. Muy lindo pescado. Hermosísimo. Gordo está el pescado. Un lomo tiene. No, no, no. Lo que pasa es que tenés la punta enganchada. Y se desenredó solo. No, no. Una llevada espectacular. No, no, no. Te diste cuenta que de diez piques, ocho los tenés ahí. Hermoso pescado, eh. Muy lindo. Lindo, sí. Sí, sí. Hermoso pescado. Qué rey. Se nos complicó con el viento. Sí, se complicó con el viento. Pero bueno. Ahí sacaste un nubo. Me estaba...